La Guantanera Soy el hombre sincero De donde crecen las palmas Yo soy el hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morirme quiero Echar mis versos de la mamá Guantanera Guaira Guantanera Guantanera Guaira Guantanera Guiró la rosa blanca Guantanera En julio como en enero Guantanera Guiró la rosa blanca Guantanera En mi coro Buen enero Guantanera Para el amigo sincero Guantanera Que me da su mano Guantanera Guantanera Guaira Guantanera Guantanera Guaira Guantanera Con los pobres de la tierra Guantanera Me haré mi suerte echar Guantanera Con los pobres de la tierra Guantanera Me haré mi suerte echar Guantanera En el arroyo de la sierra Guantanera Me preocupas de más que en el mar Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Cada vez que en el mar Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Así se vea Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Guaira Guantanera Muchas gracias.